¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Señores, en este video vamos a hacer un tour tanto por la interfaz de Xbox Series X como por la interfaz de PlayStation 5 y es un video en el que no va a haber muchos cortes como para que se pueda apreciar bien cada detalle de la interfaz de cada consola y vamos a ver entre todos cuál es mejor, cuál les gusta más a cada uno porque también es cuestión de gustos y sin nada más que decir, ¡empezamos! Bien señores, vamos a empezar por la interfaz de Xbox Series X y señores y señores, bueno, como ven en el menú principal lo primero que vemos es la actividad que hicimos últimamente acá en la primera línea como ven, yo lo último que hice fue jugar al Stumble Guys, al Resident Evil 2, ir al editor de avatares, ver los avatares originales bueno, todo esto, como ven, jugué al FIFA, Resident Evil 3, fui a calibrar un poco las configuraciones y esto se va a ir modificando en función de a qué aplicación o juego vamos accediendo, digamos, ¿no? después, este, acá abajo tenemos, o sea, empezamos a tener lo que es un poco lo que te muestra la consola en sí podemos examinar la tienda, acá vemos algunos, este, porcentajes de juegos, este, algunas publicidades del Game Pass también en esto, algunas publicidades de juegos, en este caso, Fortnite Battle Royale acá tenemos los agregados recientemente, como ven estos son, digamos, los agregados recientemente al sistema de Xbox Game Pass podemos darle a mostrar más y vamos a ver mucho más pero ahora estamos primero en la primera pantalla, que es esta después, acá tenemos las marcas, que estas son marcas que vos podés manipular, digamos vos las podés modificar, cambiar de lugar, etcétera y elegir qué marcas querés tener para poder acceder desde acá rápidamente esto yo lo tengo configurado desde la Xbox One, desde la generación anterior en la que me puse todos estos juegos, por eso son juegos relativamente viejos como ven, son todos Call of Duty antiguos Gears of War, que son juegos de la Xbox 360, ni siquiera de la Xbox One y bueno, nada, son juegos viejos, FIFA 17, como ven, todos juegos viejos esto yo creo que lo tengo que modificar un poco, porque ya a la mayoría de juegos que hay acá no juego prácticamente a ninguno, excepto Rocket League o Black Ops 2 pero, bueno, al Halo Master Chief Collection, pero después, un poco más también tenemos aplicaciones, como ven, podemos poner aplicaciones y esto lo podemos ir modificando como nosotros queramos después, bueno, acá aparecen actualizaciones de la comunidad y de los amigos acá vamos a ir viendo las cosas que publican nuestros amigos y la comunidad y podemos acceder a ver más entrando acá pero bueno, esto lo vamos a ver después, paso a paso acá en destacado, vamos viendo las noticias destacadas del ecosistema Xbox de Game Pass, sobre todo, porque, como saben, Game Pass cada vez es más fuerte cada vez es un sistema más bueno y la verdad que la está rompiendo vamos a hablar ahora en un ratito del Xbox Game Pass después, acá, este, juegos para mí o sea, sí, ponele este, acá podemos ver más bueno, Halo Infinite, Call of Duty hay algunos que están, como ven, en Game Pass los podemos jugar, o sea, si estamos suscritos otros no, por ejemplo, Destiny no este, Call of Duty Modern Warfare 3 no pero, lo bueno es que también te dice cuál está optimizado para Xbox Series X o cuál es de Xbox Series X y cuál no como ven, Roblox no está optimizado después, acá tenemos, bueno, más juegos oferta del editor de Square Enix acá, en este caso, vemos las ofertas de Square Enix desde, como en otro momento quizás aparecían los de Bethesda o de cualquier otro desarrollador o publicista, digamos no, no es, publicador no me sale la palabra, publisher, digamos este, después acá, aplicaciones populares las mismas de siempre Netflix, YouTube, Spotify, Prime Video bueno, ya sabemos este, eventos y después acá te avisa cuáles se retiran pronto de Xbox Game Pass que la verdad estos juegos de acá no me interesan mucho que se retiran promociones en juegos para Xbox como ven, acá tenemos juegos en promoción en muy buena promoción sobre todo si tenés Game Pass que ahora los vamos a ver o sea, son juegos que no pasan los 300 pesos 300 pesos argentinos para que se den una idea son menos de 3 dólares este, y bueno después acá lo que están en tendencia, digamos los juegos en tendencia y acá, bueno volvemos arriba y ahora vamos poco a poco vamos a la parte de acá arriba acá tenemos mis juegos y aplicaciones la Microsoft Store el Game Pass como ven al Game Pass ya le dan un apartado propio eso significa la fuerza que tiene el Game Pass el buscador y la configuración vamos a ir primero a mis juegos y aplicaciones en mis juegos y aplicaciones como ven una vez que entramos acá tenemos un menú de juegos aplicaciones grupos biblioteca completa administrar bueno y podemos buscar también pero creo que nadie usa esto no sé alguien lo usará en juegos acá me aparecen todos los juegos que tengo instalados en la consola yo actualmente no tengo un almacenamiento externo en Xbox Series como tengo en Playstation 5 pero bueno por el momento esto me alcanza o sea me es más que suficiente para jugar por lo menos a estos juegos que yo tengo pensado jugar ahora después cuando tenga pensado jugar a otro juego eliminaré alguno me descargaré el otro y bueno vamos viendo porque también recuerden que otros juegos los juego en Playstation 5 en aplicaciones lo mismo que en juegos pero aplicaciones no hay mucho que explicar acá después en grupos acá te aparece el Quick Resume que yo ahora mismo tengo dos juegos en Quick Resume ¿qué es el Quick Resume? bueno básicamente que podés tener cinco juegos abiertos a la vez y no tenés que esperar a que carguen de nuevo o sea suponete yo estoy jugando al FIFA en este momento tengo estos dos en Quick Resume FIFA y Dragon Ball Fighters quiero pasar al Dragon Ball Fighters paso al Dragon Ball Fighters de una y juego al Dragon Ball Fighters y si quiero pasar al FIFA de nuevo pongo pausa y paso al FIFA y estoy siempre donde lo dejé y entro súper rápido no tengo que andar perdiendo tiempo pero ¿qué pasa? solamente se puede tener hasta cinco juegos abiertos al mismo tiempo no se pueden tener más y bueno después acá en marcas lo que le dije anteriormente las marcas que creé yo y después también bueno yo también había creado un grupo de Call of Duty donde puse todos los Call of Duty que tenía y acá puedo como ven crear grupos o eliminar todos los grupos creo que en cualquier momento voy a eliminar todos los grupos porque esto lo tengo que actualizar pero por el momento no le voy a dar bola biblioteca completa acá me aparecen todos los juegos que que tuve en su momento o que puedo tener gracias al Game Pass o a la suscripción de EA Play algunos juegos de la nube que puedo descargar pero bueno estos no son los juegos que tengo instalados en la consola digamos sino juegos que puedo descargar como ven acá juegos que ya tienes estos son juegos que ya tengo digamos comprados pero que no los tengo quizás descargados o actualizados y los puedo descargar como ven por ejemplo esto el Resident Evil 4 y el Resident Evil 5 los tengo comprados los puedo descargar cuando yo quiera pero no los tengo instalados en la consola no los tengo descargados Xbox Game Pass acá más cosas de Xbox Game Pass los disponibles ahora pim pum pam como ven esto es es buenísimo es buenísimo la verdad la suscripción de EA Play que también hay juegos muy buenos acá como por ejemplo Dead Space no sé ahora qué otro bueno Dragon Age Inquisition los Crisis Battlefield hay muy buenos juegos también pero por el momento como que con el Xbox Game Pass es más que suficiente Games with Gold estos son juegos que o sea podés descargar teniendo Gold este aplicaciones que ya tiene suscripciones Ubisoft GTA Plus bueno vamos a salir de acá ah bueno y acá en administrar este te aparecen cosas para administrar por ejemplo en la fila acá te aparecen los juegos que estás descargando acá en actualizaciones bueno me aparece que el Forza Motorsport lo tengo que actualizar después lo voy a actualizar ahora no puedo liberar espacio como ven pero ahora no voy a liberar nada dispositivo de almacenamiento mantener juegos actualizados bueno esto lo tengo activado transferencia de red video remoto tamaño de icono bueno esto son cosas como para ir jugando digamos bueno y ahí abajo de todo me aparece el espacio que tengo disponible y el porcentaje que tengo ocupado después acá en la Store como ven es la Store de Microsoft puedo ver las ofertas puedo ver un montón de cosas los juegos y acá te aparece página de inicio de juegos accesibilidad de juegos complementos suscripciones nuevos juegos próximamente esto es buenísimo porque por ejemplo entro acá próximamente y te aparece el listado completo de juegos que va a haber próximamente y te aparece incluso hasta con el descuento si tenés las suscripciones es muy bueno esto es muy bueno la verdad después bueno encima te aparecen así en primer plano cosas grosas como por ejemplo GTA 5 Premium Edition ahorra un 60% de descuento y pasas a tenerlo qué sé yo de 73.800 pesos que te sale la edición Premium a casi 30.000 o sea hay descuentos muy buenos muy buenos la verdad y si hay algo que me gusta mucho de la Store de acá de Xbox es que te aparece los precios en la moneda local de tu país eso es muy bueno ofertas con Game Pass y Core pim pum pam bueno hay muchas más cosas podés agregar el carrito lista de deseos la verdad que muy completa la Store muy interesante podemos ver suscripciones como ven acá juega con Xbox Game Pass Ultimate ofertas con Game Pass Ultimate y Core juega con Game Pass bueno hay un montón de cosas acá están las suscripciones como ven yo actualmente tengo el Ultimate y hay un montón de juegos este bien a ver este bueno acá Xbox Game Pass abrimos y nos manda directamente lo que sería el apartado de Xbox Game Pass que podemos entrar también desde la desde la Store pero bueno esto es como un apartado exclusivo de Game Pass no tanto de la Store de acá te aparecen los agregados recientemente a Game Pass lo que van a poner próximamente esto vos lo podés administrar podés poner acá juegos que querés jugar después o instalar después los más populares de Game Pass bueno nada este diferentes diferentes listas juegos de lucha independientes carreras y vuelos está todo muy segmentado digamos tiradores en primera persona bueno muy bien después acá en buscar que esto es para buscar cualquier cosa dentro de la consola juegos apartados etc tampoco es que hay que explicar tanto todo después acá en configuración que es bastante interesante está bueno porque en general podés configurar acá la red para elegir el wifi podés personalizar acá el perfil el color yo lo voy a dejar en verde porque me gusta o sea para mí verde es el color de Xbox no lo puedo cambiar puedo poner este en mi Xbox principal y elegir la cuenta que eso sirve para muchas cosas que muchos de ustedes deben saber porque también esa función está en Playstation eso de hacer la consola principal para poder compartir licencias juegos etc está muy bueno después acá opciones de pantalla y televisión este nada podés calibrar todo como vos querés este la resolución en 4K 1080 1440 como ven podés hacer un montón de cosas calibrar el HDR un montón los dispositivos acá en opciones de energía yo lo tengo en apagado completo ahorro de energía lo pueden poner en suspensión si quieren pero les consume más energía más electricidad yo lo tengo ahora acá porque de todas formas es compatible con las actualizaciones automáticas de la consola de los juegos como dice ahí y nada o sea lo que tiene esto es que bueno tiene activación remota como ven tal cual lo que dice ahí y la consola inicia más rápido este pero la verdad esta consola prende rapidísimo este sea como sea o sea no me molesta tenerla acá en apagado completo y encima ahorro energía después bueno cuenta acá un montón de cosas de la cuenta en sí o sea la seguridad contraseñas ping pago y facturación para configurar la tarjeta de crédito este cuentas de redes vinculadas como ven ya deben saber lo que es acá eliminar cuentas para eliminar otras cuentas que tengan la consola ya saben sistema este acá información de la consola dispositivo de almacenamiento actualizaciones restricciones idioma y ubicación yo esto ya lo tengo todo configurado en el horario en el idioma la ubicación todo tal cual acá en actualizaciones lo mismo que en cualquier consola para ver si hay actualizaciones disponibles del sistema dispositivos y conexiones lo mismo de siempre esto es muy similar a si tenías Xbox One a lo que veíamos en Xbox One preferencias accesibilidad bueno diferentes configuraciones que tampoco yo toco mucho de esos me centro más que nada en la configuración de red opciones de pantalla y televisión salida de audio y volumen después algunas cosas quizás de acá o de la cuenta pero poco más bien después este acá podemos ir al perfil y se despliega este menú como ven ese es mi mi game more tag y tengo el icono de Ultimate porque tengo Game Pass Ultimate este tengo acá puedo ir a mi perfil a mi cuenta mis suscripciones puedo poner si quiero aparecer en línea o aparecer desconectado o en no molestar yo pongo aparecer en línea porque por el momento no me molesta nada acá en mi perfil puedo ver todo lo de mi perfil los seguidores los amigos de nuevo acá puedo elegir si aparecer en línea o no puedo personalizar el perfil cambiar la foto de perfil cambiar los avatar este configuración de privacidad y acá puedo ver toda mi actividad reciente como ven las cosas que puedo ir publicando y pim pum pan voy a social y también fuente de actividades acá en seguir puedo seguir este como clanes clubes o amigos o gente puedo compartir algo si quiero puedo poner hola hola y lo publico si se preguntan que perro es ese ah bueno no se me publico no se porque no se me publico pero bueno no voy a dar tantas vueltas tampoco acá en juegos puedo ver los juegos que jugué últimamente los juegos que jugué en su momento y ver la cantidad de logros que conseguí y comparar con otros jugadores también y bueno este acá en este menú puedo por ejemplo aprieto acá inicio y me manda al inicio como ven acá puedo ir este agregar o cambiar esto para agregar cuenta o cambiar a cuenta puedo tengo dos perfiles abiertos como ven este es el de mi hermano que tranquilamente podría cerrar sesión si quiero ¿no? ah voy a cerrar sesión cerrar sesión ¿me lo cierra? sí ahí está adiós franco me cerró sesión bien perfecto este Xbox support inicio apagado ya saben acá tengo los contactos amigos en línea dos en juegos como ven estos están conectados amigos desconectados puedo mandarles mensajes si quiero actualizaciones de la comunidad perfecto y bueno poco más acá puedo ver la actividad de juego los logros estadísticas puedo grabar algunos clips iniciar grabación detener grabación hacer una captura de pantalla fija por ejemplo acá hice una captura de pantalla del stumble guys como ven la vamos a ver acá esta es la captura de pantalla se las muestro es una captura de pantalla del menú nada más no pasa nada y bueno poquito más gente hay mucho para explorar igual pero eso sería lo básico pueden ir acá avatares originales de xbox y boludear con los avatares pero nada lo pueden vestir poner las cosas que quieran aunque esto ya no tiene la misma relevancia que tenía en su momento con xbox 360 por ejemplo pero bueno eso es lo más importante de todo así que ahora nos vemos en la interfaz de playstation 5 muy bien gente ahora estamos acá en playstation 5 y bueno vamos a entrar a mi perfil claramente acá te damos la bienvenida nuevamente a playstation quien está usando este control bueno yo claramente miren que facha que tengo le damos a mi perfil y bueno y ahora vamos a ver que onda todo creo que le voy a bajar un toque el volumen porque hay una musiquita acá siempre en playstation le voy a bajar un toque a la capturadora porque si no se escucha muy fuerte creo yo no sé bueno gente acá estamos en el menú principal señores como ven tenemos acá la barra principal que como ven lo primero que tenemos es playstation plus los diferentes niveles el premium el extra o el essential a mi me parece acá premium porque en realidad mi cuenta esta la que estoy usando es de estados unidos pero igualmente yo el playstation plus no lo tengo comprado en esta cuenta lo tengo comprado en la cuenta de mi hermano que es argentina y como la tengo como playstation 5 principal le comparte directamente el plus a esta cuenta y con esta cuenta puedo jugar online sin problemas este bueno y después playstation store explorar y después acá empiezan todos los juegos que jugué recientemente como ven black ops 3 que lo jugué nada más para boludear para probar para ver como iba acá rocket league spider man 2 howard's legacy resident evil 4 y pim pum pam un montón más y al fondo de todo tenemos la biblioteca de juegos como ven gente entramos y acá tenemos los juegos que tenemos en el almacenamiento de la consola como ven no son muchos tengo el astro playroom que te viene incluido en la consola call of duty toy story 2 toy story 3 que estos son los que podés jugar juegos de en este caso por ejemplo toy story 2 los jugás en playstation 1 en su momento y ahora como tenés este playstation plus premium o deluxe tenés los clásicos y los podés jugar en playstation 5 acá todos los spider man claramente spider man más morales spider man remaster y spider man 2 porque para el que no me conoce ya saben soy fanático de spider man estos son juegazos encima claramente mis juegos favoritos de playstation howards legacy también juegazo aunque no mi favorito resident evil 4 claramente juegazo que voy a decir del resident evil 4 el resident evil 4 ya era un juegazo y el resident evil 4 remake otro juegazo que para mi no sé o sea superó al original este lo que pasa que el otro es más mítico pero bueno estamos hablando de playstation general acá el almacenamiento ampliado como ven acá te aparecen todos los juegos que tengo en el disco duro externo de la consola el que tengo conectado por usb que bueno como es de si no me equivoco 4 teras era no me acuerdo creo que si 4 teras o 2 teras bueno no importa como ven tengo mucho más juegos pero lo que hago yo básicamente como no podés ejecutar juegos de playstation 5 desde el almacenamiento ampliado de disco duro sino que necesitas un ssd interno para ampliarlo lo que hago yo es este acá almacenar y ejecutar únicamente juegos de playstation 4 que puedo almacenar puedo almacenar los de playstation 5 pero no se pueden ejecutar porque los juegos de playstation 5 necesitan ser ejecutados desde un ssd bien gente perfecto acá puedo ver mi colección la lista que creé yo superhéroes exclusivos shooters terror y bueno acá puedo ver todos y después acá en playstation plus te aparecen todas las cosas de playstation plus este juegos que podés jugar en el extra si tenés o sea si tenés playstation plus extra podés cargar todos estos juegos claramente si tenés un playstation plus deluxe o premium también tenés todos estos beneficios pero o sea acá lo que te marca es que con el extra ya es suficiente acá con el essential tenés estos juegos también que bueno son los cuatro juegos por mes que te da playstation nada del otro mundo tampoco el essential sería el playstation plus de toda la vida bueno acá estamos en la sección de juegos vamos a la de multimedia y acá es básicamente lo mismo pero una lista de aplicaciones multimedia como ven netflix youtube prime video peacock tv disney hulu y bueno biblioteca de aplicaciones lo mismo pero con aplicaciones tenés el sector de multimedia y el sector de juegos como ven esto es como un poco más sencillo que en xbox series pero bueno vamos a seguir mirando acá por ejemplo en explorar bajamos y te aparecen noticias de playstation videos este juegos todo contenido de juegos digamos después acá podés verlos amigos y los amigos que están online y acá te aparece la lista podés buscar jugadores acá los amigos que están online que son 5 y te dice si están en playstation 4 o en playstation 5 y que están haciendo claramente y después todos los offline este acá podés ver la solicitud de amistad que tengo una solicitud de amistad bueno después me fijo bien si la acepto o no la acepto es que me tengo que fijar bien esas cosas acá este tus trofeos que raro bueno en esta cuenta no tengo ningún trofeo de platino me tendría que dedicar un poco más a los trofeos pero bueno necesito tiempo y como ven todo contenido noticias más cosas de playstation como ven acá playstation slim clips como ves de howard's legacy o clips o videos recortes por ejemplo acá de resident evil 4 remake hay un montón de cosas videos basados en mi gameplay reciente es decir acá van a aparecer todos videos de juegos que jugué yo recientemente como ves call of duty rocket league videos de la comunidad está bueno está bueno esto estaría bueno que tenga un poco de mejor calidad las miniaturas porque se ven un poco pixeladas pero bueno también me aparecen últimas transmisiones de la comunidad de playstation como ven querés darnos tu opinión sobre esta función ahora no gracias aparte tampoco es que la experimenté demasiado pero bueno después bueno acá entrando a la parte de playstation plus podés explorar suscribirte te aparecen los juegos que tenés acá con playstation plus extra o premium más cosas los juegos mensuales más juegos con la suscripción acá te aparecen los precios que la verdad son bastante caros para que se den una idea yo pagué el xbox game pass y ultimate con la cantidad de juegos que te trae el xbox game pass y la cantidad de descuentos que te trae lo pagué 7000 pesos argentinos que literalmente son 7 dólares la suscripción de playstation plus más económica sale 80 dólares igualmente ojo voy a hacer una aclaración esto es durante un año el playstation plus que pagué yo digo el xbox game pass que pagué yo es de un mes se renueva por mes pero bueno que se yo vamos a hacer por ejemplo 7000 ahora mismo 7000 por 12 sería el xbox game pass ultimate el más caro de todo el más completo en el año serían 84000 pesos que es el equivalente a 84 dólares y acá el plus más barato de 12 meses está 80 dólares para que se den una idea este sin contar todos los descuentos que te da xbox game pass bueno como ven acá te dice todas las cosas que podés hacer con premium las cosas que podés hacer con extra y las cosas que podés hacer con essential y claramente todas estas cosas las podés hacer con premium y con extra podés hacer desde acá para allá todas estas cosas bien más juegos con premium rainbow 6 for honor ases inscribir al jala muchos juegazos por acá más juegazos por acá hay que dedicarle tiempo a elegir los juegos tampoco se puede tirar la plata así nomás y hay un montón de opciones eso es lo difícil de ahora hay muchas opciones es todo muy caro y tenés que estar muy convencido de qué vas a hacer bueno más cosas cosas de playstation plus contenido exclusivo clásicos remasterizados este nada multijugadores de juegos y bueno acá este bueno los beneficios acá podés ver todo collections los remaster te lo ponen todo así medio segmentado juego de playstation 1 playstation 2 psp ps3 aunque bueno los de ps3 solamente los vas a poder jugar si estás en europa o en alguno de esos lados porque acá en argentina no los vas a poder jugar porque se juegan con la nube playstation now y eso no está disponible por lo menos que yo sepa ahora mientras estoy grabando este video acá en argentina no se puede y bueno gente esto es cuestión de ir explorando pero para que vean más o menos como es el sistema y acá los juegos pim pum pam todos los juegos absolutamente todos los juegos de playstation 5 bueno no voy a terminar más si sigo bajando aparte hasta que carguen para descargar después acá en buscar ya saben igual que como dije en xbox podemos buscar lo que queramos juegos aplicaciones etc configuración y una vez acá también como en xbox sistema actualizaciones de funciones del sistema información de la consola un montón de cosas historial de errores hdmi esto para ir digamos configurando el tema de las pantallas luz y sonido volumen idioma un montón de cosas más ahorro de energía también lo mismo después almacenamiento acá el almacenamiento de la consola y el almacenamiento ampliado pantalla y video sonido esto todo todo lo mismo acá configurar probar salida resolución automático esto no tengo la misma configuración que en xbox en xbox acá en resolución la tenía en 4k pero bueno también es cuestión de adaptar la consola a la pantalla el hdr lo tengo desactivado porque mi monitor no es compatible con hdr y si activa el hdr se ve mal tanto playstation 5 como xbox series y bueno este captura de transmisiones notificaciones a ver para sistema software del sistema información de la consola familia de control parental y donde estaba la a ver usuarios y cuentas había una opción acá para poner playstation 5 principal pero no me acuerdo ahora mismo cual era no importa total igual ya lo tengo configurado y nada eso es todo puedo ir acá también puedo poner estado online ocupado mostrarse offline ir a mi perfil ver los trofeos cambiar usuario a ver vamos a ir a mi perfil y acá aparecen generalidades los juegos los trofeos amigos acá puedo escribir tengo 50 puse 50 acá en youtube esto está más desactualizado pero bueno este me había re olvidado que había puesto eso y acá puedo compartir cosas fotos lo que sea a ver que más tenemos bueno y si le doy al botón ps estando acá en el menú se me despliega esto que esto es la actividad reciente básicamente y acá tengo otra barra que bueno si le doy acá voy al inicio como ven vuelvo acá acá en selector puedo o sea me aparece juegos recientes y aplicaciones multimedia recientes y puedo seleccionar la que quiera usar o le doy a opciones y ir al centro de juego como ven es una boludez pero para algo servirá notificaciones acá me aparecen todas las notificaciones ya sea de que si hay una actualización del sistema o si alguien me eliminó de un círculo o perdón eliminó un círculo en el que estaba algunas notificaciones de juegos que yo marqué como favoritos en la store si se me actualiza un juego o no si hay algo que está en descuento que marqué que me interesaba etc acá alguien veis amigos como mostré antes acá puedo iniciar un grupo acá los mensajes y bueno después acá las descargas como ven no termino de descargar esto porque no tengo espacio es un tema del espacio del SSD de Playstation 5 pero bueno sonido acá puedo configurar el dispositivo de salida el altavoz la música video regular como yo quiera acá elegir el micrófono o silenciarlo ajustar el nivel estos son digamos este es el DualSense que lo puedo apagar tengo muy poca batería lo tendría que cargar acá mi perfil de nuevo lo mismo de antes que lo mostré desde arriba para mirar usuario salir y acá para apagar la consola y nada eso es todo gente después es cuestión de ir probando diferentes ajustes y pim pum pam pero bueno ahí vamos y esas fueron las interfaces de Playstation 5 y Xbox Series X me gustaría que me digan cuál les gustó más si ustedes tienen las dos consolas cuál se les hace más intuitiva o si tienen una consola sola si les gusta su interfaz o preferirían que sea como la de la otra consola la de la competencia me gustaría que todo eso me lo digan en los comentarios a mí personalmente me gusta mucho cómo es la interfaz de Xbox en cuanto a opciones pero siento que la interfaz de Playstation 5 es un poco más intuitiva y un poco más simplificada pero es cuestión de adaptarse a la que más te guste que se yo a mí me gustan ambas no tengo una preferencia por ninguna pero sí que son muy diferentes y entiendo a la persona que me diga no a mí me gusta más esta por tal cosa o esta por tal otra recuerden que tienen mi Instagram tienen mi Twitch un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!